Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Vaca Marina, que es de nuestros restaurantes favoritos y pertenece al Grupo de los Amantes. Se encuentra enfrente de la iglesia de San Juan. Como entrada nos pedimos un guacamole pero le quitamos los chocolines y unas croquetas de jaiba que tienen una cama de que eso creo, no sé qué cosa. Vamos a probarles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!